¿Nos puedes decir tu nombre, de dónde vienes y en una frase por qué decidiste estudiar en Nuevo Vivo? Mi nombre es Grace Nándar y Torres Chavacano. Mi nombre es Carolina Gómez Rodríguez. Claudia Berenice Leica Hernández. Soy Andrea Gómez. Merci, yo soy Nándar y Torres Chavacano. Mi nombre es Alicia García, humildad. Mi nombre es Stephanie Alexandres Mendoza. La Luz, Vázquez Jiménez. Mi nombre es Ana. Mi nombre es Ana Cazandra Minavas. Es Blanquistela Partidasay. Mi nombre es Jorge Jiménez. Armando de Trama Dueña. Samuel de la Cruz González. Mi nombre es Marta Fusina. Mi nombre es Benjamín Morilla. Luis Galeo López. Iban Adolfo, Saldana Patrón. Claro, como Zacarías Quircosa. Mi nombre es Francisco García. Dami Trascón. Fiscaada. Jesús y Ernesto Romero Zazueta. Mi nombre es María de Lourdes Sánchez del Río. Mi nombre es Pablo. Vengo de Alejandro Lípez. Mi nombre es Julián Vendez Castañeda. Nayeli Lugo Domínguez. Hola, soy Annet. Lucia. Ayana. Yaneli Verdugoñite. Vengo de Puebla. Y decidí estudiar 314 porque estudié secado y creo que puedo dar más. Creo que todavía hay mucho por conocer y 314 es una buena herramienta para eso. Soy de Los Cabos y vine porque era un llamado de Dios y tenía que obedecer. Vengo de Puerto Peñasco, Sonora y decidí estudiar en Agua Viva porque es un lugar en donde hay oportunidad de crecer espiritualmente al máximo. Vengo de Los Cabos y vine a estudiar Agua Viva para entender más cómo trabajar en el ministerio. Estudié Puebla, Puebla. Y yo decidí estudiar secado y yo decidí estudiar secado para aprender un poco más de cómo hay que estudiar. Vengo del porvenir y decidí entrar al instituto porque mi papá estudió aquí. Entonces para mí es un gran privilegio poder estar aquí. Vengo del porvenir y porque Dios decidí estudiar aquí porque Dios usa mi corazón que me tiene. Vengo de Comitán Chiapas, vine porque me quisiera preparar más y pues ganar más almas para Cristo. Vengo del Comitán Chiapas y decidí venir aquí en SECAM para conocer más de las cosas de Dios. Vengo de Ensenada, California y decidí en Serena Alta para seguir los pasos de Dios. Vengo de Maniadero y vine para responder mis dudas que tenía. Vengo de San Felipe y decidí estudiar porque quiero aprender más para dar más calidad a los demás. Vengo de San Felipe y decidí estudiar para tener un mayor impacto a las personas que al compartir sus palabras. Vengo de San Felipe, Baja California, México y decidí estudiar Agua Viva porque amo a Jesús. Vengo aquí en Ensenada y decidí entrar a Valvío para prepararme más, para servirle lo mejor posible a Dios. Vengo de Jalisco, del estado de Jalisco, de un municipio llamado Bolaños, de una comunidad dulce de Bolaños. Y vengo aquí a preparar SECAM para ayudar al pastor de la comunidad. Vengo de aquí a Ensenada y más que nada quería capacitarme en el ministerio de Niños. Estoy viviendo en los dos negros con el pastor José y mi deseo para estudiar sería para prepararme más profundamente en la Biblia y entender más profundamente también cómo es la ética cristiana. Vengo de San Felipe, Baja California y estoy aquí por concluir mis estudios bíblicos porque quiero prepararme más y aprender para ayudar a los demás. Vengo de Guajapta. Vengo a estudiar. Vengo del porvenir y vine a hacer A314 porque quería prepararme tanto de espiritual para ejercer el llamado que Dios tiene para mí en los planos. El escenario de Chihuahua, pero la iglesia donde vengo es en Puerto Peñazo, Sonora, Casa de Alabanza. Yo decidí estudiar en Agua Viva porque mi vida necesita dirección y entendimiento. Vengo de la paz y ha puesto de mí un corazón de servicio. Estoy intentando seguir la voluntad de Dios. Y soy originaria de Michoacán. Vengo aquí a SECAM para estudiar, para prepararme y dar un mejor servicio a la iglesia. Vengo de la Ciudad de México y decidí estudiar A314 porque quiero crecer en los propuestos que yo tenía para mi vida. Vengo de San José de Cabo, Los Cabos, y decidí entrar a Agua Viva a estudiar porque hay tanta necesidad para las almas que se están perdiendo. Vengo de San José de Cabo, vengo de San José de Cabo, vengo a aprender más, pues a aprender lo que Jesús vino a hacer y entender, y sobre todo a servir. Soy de aquí de Ensenada y decidí estudiar en el Instituto 314 porque quiero profundizar, que estudio una palabra. Además, me interesó como apartarme de todo para tener un tiempo para enseñar un Instituto 314, perderme aquí, por eso. Vengo de Ensenada y decidí estudiar en Agua Viva porque quiero conocer más profundo las Escrituras. Vengo de Ensenada y decidí venir a estudiar Agua Viva porque me gustaría aprender más de las cosas de Dios. Vengo de Ensenada y decidí estudiar aquí porque sé que Dios me quiere llevar a otros niveles y enseñarme cosas que no tengo ni idea de qué hacer.